Bueno, sábado día horrible, venimos a la cortanera, no vas a ver porque no acompaña el tiempo, lluvia, casi 6 meses sin pescar, así que pudo más las ganas, vamos a ver si nos dejamos que sea tirar la canita y ver si podemos pescar algo, bien por supuesto, esos son los pescadores, hay gente pescando, nosotros vamos al sector de los carritos ahí en la cortanera, a ver si podemos tirar la caña, hay gente pescando a pesar de todo, vamos a limpiar acá un poquito el parabrisas, desde acá nomás tirando arriba en la vereda, mucha gente a pesar de la lluvia sigue intentando la pesca, no sabemos como está el pique, acá está otro sector que es el monumento de Cristóbal Colón, donde también vienen pescadores, hasta hay gente en bicicleta, un sábado difícil con lluvia, pero gente al aire libre de todas maneras, así que, allá no hay gente en el agua, yo no tengo, bueno, seguimos, ya llegamos al sector del abanico, hay bastante gente pescando también, es un lugar bastante concurrido con los pescadores, un lugar tranquilo, se mete un poco en el río, así que a favor se hizo la pesca, aquí hay unos 10 o 20 pescadores, están a la firme, aún bueno, con la lluvia, así que nosotros vamos un poquito más adelante, frente así a la banca, bueno, acá llegaron los productos, mortal, masa para pesca, son unos productos espectaculares para probar en la costanera, para agregar en la carnada, líquido atractante, y con felomonas, para la pesca de pejerreyes, bogas, carpas, y también, acá está la masa, masa para bogas, para carpas, así que, gracias a Mario Bañasco, de mortal, masa para pesca, que la vamos a estar probando en la costanera, como arrancamos, eh, así nomás, eh, con un pique ya, hay un pique acá, ¿eh? hay otra otra, no, padre, una boguita, una boguita, mirá, muy boguita también, ¡ay, que jugador, mirá! ¡Vamos! ¡Vamos! hay que pesca algo, loco, ¡Dame uno, ah! mirá, que armé la niñita, con lombriz, metió un pejerrey, en el primer tiro, ahora en el segundo tiro, metió una bogas, no le armé más nada, entonces, no le armé más nada, no, 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 mirá, hay gente, mirá, lo que sé, ¿cómo se fue? ah, se fue, no, pero uno, ¿sabés lo que era? este vino a las 8 de la mañana, y dice que no había un lugar para ver, una tarucha, mirá, una tarucha, hay de todo, increíble, mirá, nada más, con lluvia tarucha, en la costanera, no, no se puede creer, una tarucha, una tarucha en la costanera, en invierno, con lluvia, lo que hace la tranquilidad de la naturaleza, ahí está, la van a levantar con un copito, medio mundo, una tararira, señores, ahora la vamos a filmar mejor, ahí está, estamos con lluvia, filmando el celular acá, complicado, viene con 10 líneas, más o menos, ¿qué importa? una tararira en invierno, con lluvia, ¿con qué encarnaste? pará, 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 ahora hay que descubrir al pescador, no, ni saben de quién es, ¿no? ¡qué linda es una tararira! aprieta, sí, dale, chodurins, marrío, no, pues, no, vous weet una tararira en invierno, con lluvia, con lluvia, con fresco, frío, la toma dijo, que no, que no, voy a comer dijo, voy a comer, mirá esta mojarrita con seba preparada con seba preparada, vamos a probar no, voy a agarrar el salto no, él está pecando con lombriz y le ven el criadero de lombriz en la casa y le va bien a esto le tengo mucha gente, seguro que si, tiene olor, agarra no, es viejito el producto de mortal una seba tractante, vamos a ver si funciona, le pusiste un filete de menitubito también lindo dulce de leche este, para los peces va a ser un dulce de leche la masa para carpa mortal vamos a tener fe, yo creo que alguna puede andar, lo hubieran sacando una capa pero no mucho no, no hubo mucha si bobita o no no, pero si se sacó esa cosa yo no sé cuánto hay que ponerle, más vale no, y hay que tapar todo el resorte hay que tapar todo el resorte y después clavarlos al hielo a los costados quizá hay que mojarlo un poquito ¿no? si, parece un chicle pero está bien, la consistencia es buena, muy buena debes meter los anzuelos adentro ¿no? claro es golosa la carta, mirá que se va a comer todo ese bodoque y de a poquito lo va a chupoteando y de a poquito lo va comiendo entonces ahí es donde se trae el anzuelito claro y después esperarla es en Coelho para allá, para el lado de Vicente López, para arriba sacaron surubí dorado y bueno, peje ¿no? hay idea de peje bueno si está dando un poco de todo una variada nutrida y bueno si el bagre amarillo, el Monchor y todo eso está si tiene un horario y se quiere no se si quiso ir a No se puede ir, ya ni al salado. No, no, no podemos ir a ningún lado. Lo único que tenemos es esta, y gracia que la tenemos. Exacto, y gracia que nos dejan a nosotros. Si. Por lo menos vengan acá. Ahí nomás, suficiente para la carta. Cerquita, buscando la costa. Se me faltó la idea de la costa. Una boda. Viste, yo te dije, son bogas. Tenías pique? Hací toquecito? No. 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 ¡No! ¡Toma la luz! ¡Toma la luz! ¡No! ¡Toma la luz! ¡No! ¡Toma la luz! ¡No! ¡Toma la luz! ¡Va! ¡Adentro! ¡Va! ¡Adentro! ¡Vale! ¡Garrotea! ¡Va la telescópica! ¡Va la telescópica! ¡Va! ¡Mirá! ¡Pará! ¡Mirá cómo! ¡A ver cómo quedó eso! ¡Quedó vacío! ¡Le garroteaste lindo! ¡El nudo quedó! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Va el pati! ¡Va el pati! ¡Va el pati! ¡Va! Pero son chiquitas y ideal para la costanera! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Y! ¡$350! ¡$350! ¡Ah! ¡Calla! ¡Alguno pecerrey! ¡Alguno bagre! ¡Alguno bagre! ¡Alguno bagre! ¡Eso! ¡Te dieron una línea con pique! ¡Practicamente! ¡Lo malo que pesca bien! ¡Y yo no pesco un carajo! ¡Jajaja! ¡Muy bondadoso! ¡Sí! ¿Está o no está? ¿Viene algo? Dijo que sí ¡Muy bondadoso! ¡No! ¡Muy bondadoso! ¡Para que vos tiraste muy lejos! ¡No te tiraste por mí! ¡Viene algo! en bañera nada te rico pero no sé si se fue Bueno, algo pudimos filmar Se dieron algunas bobitas, más que nada con salamín y con lombriz Pesque bastante pobre, salieron dos o tres Así que a pesar del mal tiempo, algo se filmó La nota está Empezó a subir, ahora está corriendo mucho el agua Y vamos a cambiar de lugar Vamos a ir a pescar detrás de Punta Carrasco Otro pesquero, por lo menos yo no lo conocía Ahí al costado del Arroyo Vega Cerca del Crueo de pescadores Ahí es más río abierto, vamos a ver si podemos sacar algún pejerreyo ahí Bueno, seguimos esta pesca por la costanera Casi me dio una curiosidad Salió una tararira en la costanera en invierno No es la primera que sale, no es tanta casualidad Así que como está la naturaleza tranquila Es posible dar con alguna sorpresa Algún surubí, algún doradito también salieron No en este día Pero he visto imágenes Bueno, seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Blanco! ¡Eh! Mirá que blanquito, pero ¿con qué están encarnando? ¡Ah, con lombri! ¡Con lombri! ¡Un lujo, eh! Y así He, 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 he! ¡Blanco! Gracias por ver el video. 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 Gracias.